El asesinato fue debido a 15 puñaladas que indica realmente un estado demencial en el asesino y las causas, está detenido un joven de 30 años, 32 años de apellido Herrera que es hijo de la secretaria de la curia donde prestaba servicio el señor Martín de Porre, Oscar Juárez y el tema es que hay demasiados indicios en los cuales la fiscal Llanoni justamente se guió para detenerlo las zapatillas ensangrentadas y que frecuentemente iba a desayunar a almorzar, a cenar a la casa de la madre El tema también, Herrera también tiene una connotación que era un ex yerno del legislador Busi que también la hija lo denuncia por violencia de género así que bueno, hay muchos factores y encima aparecen los 60 mil dólares que primeramente habían dicho 67 mil y que tenemos que averiguar el origen de eso porque no puede ser un cura que vive en la extrema pobreza que aparezcan 60 mil dólares encima que lo entregue al hermano como una cuestión, es tremendo o sea que lo primero que han hecho es revisar los libros de la parroquia a ver de dónde sale, qué es esto o si no, qué contactos que no están dicho tienen porque no cualquiera anda con 60 mil dólares en el bolsillo dándolo a los hermanos imagínense así que bueno, yo creo que es un problema bastante y encima tenemos el tema de las zapatillas ensangrentadas que fueron a Buenos Aires para el peritaje así que bueno, todos estos factores van a indicar por lo menos alguna línea en la investigación que el abogado de Herrera, el doctor Pedernera también hace hincapié tanto en el origen de la plata que es fundamental porque aparte es un argumento que aparece después de 5 días entonces todos esos días se siguió alguna pista firme o todo era humo, era nada y ahora las pistas firmes son los 60 mil dólares que tampoco es ahorro pero no es que era humo, es una serie de secuencias claro, por eso, pero ahora vamos por el origen de la plata o sea, por supuesto, entre eso estamos dejando del lado el homicidio no, bueno, por eso entre esto y el origen de la plata por eso, pero la cuestión del homicidio va a traer la averiguación del dinero y todo, ¿cuál es la causa real? si es sexual, es dinero, es esto bien, doctor, ¿qué haces? de una manera breve yo creo que lo primero que hay que desbrozar en esta causa es el contenido sexual como indicio también a investigar profundamente o una relación heterosexual probablemente con la secretaria y o homosexual con el hijo de la secretaria luego los indicios que aparecen digamos, son muy claras las filmaciones que hay coinciden los horarios, las huellas, etcétera coinciden, habrá que ver qué hace el abogado qué puede hacer para la defensa porque siempre está la famosa garantía de la constitución que dice que todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario por sentencia firme basada en la autoridad de cosas juzgadas y luego, sin duda, el gran factor este de los que primero eran 67 mil dólares y ahora son 60 mil dólares y las características del asesinato mucha, mucha hazaña eso tiene toda una connotación sadomasoquista y yo creo que hay muchos indicios y todos apuntan hasta aquí a Herrera, a este muchacho de 32 años Doctor, ¿qué tema tiene para esta semana? Bueno, creo que el tema excluyente en la vida de todos los argentinos esta semana es el comienzo del crecimiento exponencial de la curva de la pandemia algo que ya lo hemos conversado en varias oportunidades acá realmente el trabajo que se ha hecho de aplanar la curva ha sido exitoso particularmente en Tucumán en Buenos Aires se la mantuvo más o menos a raya pero ya está empezando a producirse la circulación del virus y eso genera una fuente de contagios muy importante es importante que todos tengamos presente que la situación es compleja que no es que es un bichito alguna vez a un paciente yo le preguntaba ¿y por qué le piden este estudio? y en confianza me intenta y se vea, doctor y a mí el médico me trata de decir que un bichito así me va a dejar el corazón del tamaño que tengo estaba con un mal de chaga picado por la vinchuca estos bichitos son invisibles uno no lo siente entonces hay que tener mucho cuidado si hay una persona tosiendo alejarse del lugar el ministro de salud de Chile fue casi jocoso cuando dijo que este bichito se podía hacer también existía la posibilidad de que se haga bueno el bichito bueno, todos los del primer mundo se reían al principio Johnson Donald Trump Bolsonaro es un tema muy complejo la pregunta es doctor ¿ve un exceso de relajamiento en Tucumán? el exceso de relajamiento en todo el país producto de una de las de la cuarentena más extensa del mundo no hemos cansado en la cuarentena pero gracias a cuarentena tenemos menos de 30 muertos bueno, está bien pero yo objetivamente el otro que no se cansaron tiene 30.000 40.000 bueno, el tema es que ahora no salgamos a de pronto a chocar contra contra el virus se lo ha conseguido con un gran esfuerzo al virus sabían sabíamos que lo íbamos a tener por supuesto y lo hemos conversado en más de una oportunidad acá y y bueno en los lugares donde hay un hacinamiento de gente la circulación se hace más violenta y nosotros acá con un foforito desgraciadamente vamos a encender la la circulación del virus a menos que seamos excesivamente cuidadosos cosa que no se observa y no se observa que parezca que va a ser así hay un gran movimiento de gente en el microcentro y en todas partes y bueno hay que tener cuidado la avenida Perón hubo dos mensajes graves el de la el de la política realmente portándose como caballos del apocalipsis el de la peste declarando a los a los infectólogos dictadores dictadores declarando la infectadura y medios promoviendo la cuestión de la de la libertad y firmas de documentos muy muy importantes hablando de un golpe de estado marxista de un atentado a la a la libertad hubo una promoción o sea hubo un contratrabajo a la explicación del peligro que era y en el AMBA ha sido ha sido fatal y todos los que estaban contra la cuarentena ahora dicen ¿por qué abren tan rápido? todos los periodistas de los multimedios todos entonces es tremendo lo que está ocurriendo con la con el tema que ellos por odio no supieron manejarlos entonces les pegaban hacían marcha todo ahora dicen ¿por qué abre? y bueno miren lo que lo que tenemos 6.000 contagios por día desgraciadamente tenemos lo que se llama la grieta y la grieta está en todos lados hoy el gobierno está en una situación extrema está con problemas con la justicia está con problemas económicos está con el frente político convulsionado pero lo que a nosotros nos interesa hoy hoy es el momento para la actuación intensa de los infectólogos yo creo que ha sido creo que ha sido demasiado extensa la cuarentena bueno pero si no hubiéramos tenido esa extensión no hubieran podido prepararse para el tema de tener más camas más preparación porque ahora solamente a pesar de la proliferación del número de infectados ahí se está ocupando solamente el 60% o sea que hay una gran estructura para soportar eso en otros momentos no hubiera podido aportar todas son opiniones y opiniones valederas todas importantes las necesidades básicas del hombre están en la alimentación y las funciones fisiológicas hoy hay gente que no tiene para salir a comprar para comer porque no tiene entonces también es complejo doctor le agradezco muchísimo gracias doctor gracias doctor muchas gracias hermano hacemos una pausa y ya volvemos